Entender África actualmente implica necesariamente regresar a revisar su historia. Un personaje del que Europa quiere olvidarse fácilmente es Leopoldo II de Bélgica y su nefasto pasado por el África y en particular por lo que ahora conocemos como el Congo, o lo que se conoció como el Congo belga en realidad. Quien puede ilustrarnos desde la academia es nuestro amigo Dagú Komenan, historiador, analista geopolítico y gran amigo de Prensa Alternativa. Dagú, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, buenas tardes a todos y a todos tus seguidores. Y pienso que es un tema muy interesante, la verdad, así que cuando quieras empezamos. ¿Quién es Leopoldo II de Bélgica y qué legado tiene? ¿Se le recuerda ya en África o es un personaje olvidado? ¿Qué hay y qué deberíamos saber los latinoamericanos sobre eso? Bueno, en África sí que es un personaje que ya que ha marcado las memorias, sobre todo por las atrocidades que se han cometido, digamos, por su culpa, porque él permitió que esas atrocidades ocurran. Es cierto que si no se le da el peso que tendría, porque la verdad que el número de personas que murieron sin hablar, los que fueron mutilados, pues es astronómico, ¿no? Entonces pienso que si fuera, ¿no?, en otros ámbitos, pues lo hubieran catalogado justo al lado de otros que marcaron el siglo XX. Con un tipo de bigotito, con un tipo que tiene un bigotito acá, fácilmente. Así que, pero bueno, es que ya que se pasó muy lejos de lo que se considera como el centro, ¿no?, del mundo en ese momento, pues se considera como algo lejano que a veces, pues, cae en el olvido. Mientras que las personas que le han sufrido, pues todavía, ¿no?, están ahí porque hay... Tiene consecuencias al día de hoy. Entonces, para resumir, ¿no? Leopoldo II es el soberano de Bélgica, ¿no? Bélgica es un estado, ¿no?, un estado que se creó con secesión, ¿no?, del reino de Holanda a partir de 1830, más o menos. Y después, a partir de 1860, pues allí llegan, llegan el protagonismo de este personaje con respecto a África. Un protagonismo que se va expandiendo, ¿no?, sobre todo después del tratado de la conferencia de Berlín. Y entonces, bajo menos, ¿no?, el soberano de este pequeño país, Bélgica es pequeñito, muy pequeñito. Se apodera de un territorio inmenso y, bueno, eso lo iremos desarrollando poco a poco, ¿no? Pero para que se vea un poco quién es Leopoldo II, de primera mano, era soberano de Bélgica, un reino, ¿no?, que se creó porque Alemania y Francia, ¿no?, emían este Holanda, esta Holanda, que se había convertido en una potencia europea, ¿no?, para no se le cortaron, entonces, una técnica, ¿no?, que se ve hasta el día de hoy, cuando un país da un poco miedo, es mejor dividirlo que dejarlo entero para que sea, que la unidad nacional sea una fortaleza, ¿no?, entonces eso, ¿no?, es él que llega en el poder, en ese trozo de Holanda que se independiza, Bélgica, y que toma este protagonismo en lo que toca la historia africana. Ok. ¿Y cuál es el legado de este sujeto, de este personaje, en el Congo, lo que él llamó el Congo belga y en el África, en términos generales? Bueno, no tiene muy buena prensa allí, ¿eh? Allí, en el continente, su nombre no, es un poco, digamos, un bigotudo para otro pueblo de Oriente Medio, ¿no?, es como, tiene más o menos esta, esta, esta connotación, ¿no?, el nombre de Leopoldo II, es cierto que siempre habrá, ¿no?, parte de la ELTE que intentará, ¿no?, suavizar los efectos, pero las imágenes hablan por sí mismas, ¿no?, los horrores que han hecho, sobre todo, porque al contrario de otras cosas, él hizo una política de privatización, de que, no quiero lanzarlo todo para que... Dale, dale, dale. No, dale, despachas de control. Ok. Porque al contrario de lo que pasó en otras colonias, bueno, pasó casi lo mismo en África Austral, en lo de Sudáfrica, donde hubo una privatización de la colonización. Lo mismo pasó en Bélgica, donde, ¿sabes?, la colonización en África fue una empresa, digamos, tacaña, ¿no?, se quería invertir lo menos posible, pero él lo empujó hacia un límite que dio el permiso a las compañías privadas de hacer lo que él quería, lo único que le interesaba era tener su cuota. Entonces, se permitía masacres, amputaciones, violaciones. Mientras, todo lo que se podía hacer para llegar a la cuota y que la colonia fuera rentable. Entonces, fue más, básicamente, esta, esta política que él permitió, porque es como no, 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 adelante, hagan lo que quieran. Lo que me interesa es que ustedes hagan que sea, que sea rentable. Y ya está. Eso dio lugar a varias violaciones de hoy en día. No sé, la ONU se escandalizaría, ¿no?, por lo que estaría pasando ahí. Ok. En este momento, ¿cómo ve África a quienes fueron sus potencias, las potencias coloniales que las sometieron? ¿Qué percepción hay? Supongo que ya tenemos muy claro que la situación es muy difícil, la relación es muy conflictiva. ¿Pero ya hay una sensación generalizada de independencia real o ves que el asunto todavía va a demorar? No, no. Es que más ahora que hace 20, 30 años, hay una toma de conciencia de que lo que obtuvimos a mediano del siglo XX no fueron una independencia real. Porque a pesar de obtener, ¿no?, la, la independencia administrativa, pues hubo, ¿no?, debajo, ¿no?, debajo, detrás de la cortina, muchas, muchos vínculos, ¿no?, que mantuvieron los países con las antiguas colonias. Sobre todo, eh, la, la, la antigua, Francia con Francia, un poco con Bélgica, muy poco con Portugal e Inglaterra, tiene una visión un poco ambigua. Pero en el marco de, para, para quedarme en el marco de, de, de la colonia belga, pues, ha habido un traumatismo tan fuerte que, de hecho, cuando llega la independencia, el discurso de Lumumba, no sé si, si, si sabes quién es, pues, hace poco que el gobierno belga, pues, devolvió el único, eh, como sea, eh, vestigio, ¿no?, de este hombre que fueron dientes, ¿no?, porque le asesinaron después de la independencia y los, Lumumba quería una, una separación, ¿no?, clara y, 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 y neta, ¿no?, entre, con, entre el Congo independiente y Bélgica, le asesinaron por ello y le descuartizaron. Y lo único que quedó fue un diente que trajeron hace unos meses a, ahí, para que lo pudieran enterar, porque no había rasgo de su, de su cuerpo. Entonces, sí que, entonces, todo ese pasado sigue presente para nosotros, sobre todo, ¿por qué? Porque están ahí todavía presentes, como decía, hace, hace unos meses que trajeron el diente para que, para que la familia pueda llorar y enterar algo del cuerpo de su, de su pariente. Entonces, se han, se han, todo el mundo está ahora consciente que se necesita una verdadera, ¿no?, independencia de los países africanos para que se vuelva a construir una relación equilibrada con, con, con las antiguas. Profundíse, profundíse en este personaje, Lumumba, del que nos has hablado. Bueno, Lumumba es el, digamos, el padre, ¿no?, de la, de la independencia de la República Democrática del Congo, para los que no saben, hay, 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 dos congos, hay, el Congo belga, la antigua Congo belga y el Congo francés, del Congo, antiguo Congo francés, Congo francés, en Casaville, y el antiguo Congo belga, en la República Democrática del Congo, son vecinas. Bueno, después, cuando volvemos a la época colonial, pues, desarrolló un poco donde viene esta diferencia. Lumumba fue un, un autodidacta, aprendió a leer y escribir solo, no, 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 no ha ido a la escuela, y después empezó a luchar, ¿no?, entendió las cuestiones de la colonización, la dominación, leyó, era, básicamente, no le podíamos considerar como un comunista, pero más bien un socialista que abogaba, ¿no?, por la igualdad de los pueblos en el mundo, es como, no pueden ser sometidos a otros, que lo más normal es que fuéramos iguales. Un soberanista, un humanista, un hombre que quiere, quiero ser libre como tú, nada más. Exactamente, y a eso no le gustó mucho a la corona belga, entonces, él se convirtió en el primer ministro de la República Democrática de Congo, el presidente de la República Democrática era un vendido, digamos, un afín, ¿no?, a Bélgica, y su discurso hasta ahora se estudia, ¿no?, en escuelas, en universidades africanas, porque fue un discurso muy potente, ¿no?, en el que, porque había representantes de Bélgica que decía que el rey ha sido muy bueno con el Congo, ha sido, ha permitido que los salvajes, ¿no?, obtengan algo de cultura y todo, y él, Lumumba, tomó la palabra y hizo un discurso para decir que la independencia lo obtuvieron después de golpes, de sufrimiento y de depresión, entonces planteó la realidad de lo que fue la lucha para la independencia, y a la belga eso no le gustó mucho, intentó desarrollar, ¿no?, una política más independiente de la voluntad de Bruselas, y no le gustó mucho, fomentaron una, una secesión en parte de Congo, una, después un golpe de estado intervino, e intentó llamar a la ONU para que le ayudaran en su problema, la ONU le ignoró olímpicamente, y de allí, pues, se giró hacia la Unión Soviética y se usó este pretexto, y hoy en día se están poniendo a la luz documentos que demuestran que la CIA estaba involucrada en su asesinato, ¿no?, como el, los belga, y la CIA, y Occidente en general estaba en plan, ¡ah, no!, hay que matarlo. Pero les habían dicho que este era peligroso, ahora ven que se llamó a la Unión Soviética a la ayuda, le había dicho que era peligroso, era un comunista, y todo el mundo, pues, se echó encima suya, murió, no se encontró ningún, su cuerpo, hasta que hace unos meses había una persona, uno de sus asesinos, guardaba su diente como recuerdo en su casa. Y la corona belga, porque hasta hoy belga, 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 sigue siendo una monarquía, recuperó este, este resto, ¿no?, de esta persona para devolverlo a su familia, para que por lo menos se pueda enterar algo de este, de este ilustre hombre que marcó tanto, ¿no?, la vida de la República Democrática del Congo. De hecho, la Unión Soviética, en su honor, pues, puso su nombre en una universidad, pienso que es la, en Ciencias de Petersburgo, en Moscú, pero hay una, la Unión Soviética puso su nombre en una universidad, había una universidad, Patriz Lumumba, en la Unión Soviética en su momento. Mira tú, vaya, y estas cosas así me impactan, ¿no?, y creo que nos impactan a todos. Lumumba, y no me gustaría que nos quedemos tan solo en Bélgica, que nos, que extendamos a esto que nos has contado, a la participación de servicios de inteligencia de la potencia del norte y todo esto, ¿no? ¿Cuál es el impacto de Lumumba en África? ¿Sólo se restringe al Congo, o lo que fue el Congo belga, o es una figura que se entiende y se estudia en toda África? Bueno, Lumumba es uno de los referentes, ¿no?, cuando se habla de la lucha anticolonialista, es uno de los referentes, de hecho, aparece en un contexto donde muchos, ¿no?, hay muchos nombres como él, era un momento donde había muchos que eran más o menos lo mismo, y han sufrido casi todos el mismo destino, bueno, casi todos el mismo destino, todos estos líderes africanos independentistas, que querían de verdad como una relación equilibrada con la antigua colonia, pues hay personas que murieron antes incluso de llegar a la independencia, como en Kameun, hablando de Omniube, que fue el líder, ¿no?, de la lucha armada contra los franceses, porque después lo hablamos, pero Lumumba sí que, como te decía, su discurso, el discurso de independencia de Lumumba, se estudia hacia el día de hoy, es que cada vez hay gente que lo celebra, es cierto que no hay un día oficial de Lumumba, desafortunadamente a mí me hubiera gustado que haya un día, porque este discurso, de hecho, fue muy atrevido, porque nadie en ese momento se podía, se atrevía a dar un tal discurso enfrente del rey de Bélgica, y él, dijendo, pues, ¿por qué él nos va a decir cómo ha pasado una lucha colonial que hemos vivido nosotros? ¿sabes? Entonces, cuando hay así, cuando empezó ese movimiento de toma de conciencia de que se necesitaba otra forma de descolonización, pues Lumumba ha vuelto en fuerza, porque también después de la ola, ¿no?, de los padres de la independencia verdadera, ¿no?, hubo una segunda ola de gente que eran los colaboracionistas, que ellos intentaron, ¿no?, apagar la imagen, como suavizar lo que había pasado, lo de Lumumba. Los Milley de la época. ¿Cómo? Los Milley de la época. Exactamente, como siempre, intentaron justificar que no era tan como ustedes, pero después, tanto a nivel de la academia, de la gente educada, de la propia familia de Lumumba, todo el mundo empezó a sacar de verdad lo que había pasado, y nació, ¿no?, otra vez, como tuvo una segunda, ¿no?, resurrección, ¿no?, una resurrección en la mente de muchos africanos que lo consideran como un faro, ¿no?, de cómo tienen que ser las relaciones con las potencias coloniales. Ok, y entonces esto nos lleva al momento actual. Ayer yo hablaba con una persona, y entonces le digo, mira, que hubo un golpe de Estado en Níger, y esto, y entonces esta persona me dijo, yo, está bien, entiendo, ¿no?, golpe de Estado, está bien, pero yo me hago una pregunta, me dice, ¿no?, ¿este es un golpe de Estado o es una revolución? No lo sé, me dijo, y me dejó así como sin piso, ¿no?, porque un golpe de Estado es cuando tú vas contra un gobierno democrático, pues que tiene legitimidad, ¿no?, pero si este es un gobierno que ha sido impuesto y está a partir del fraude y le está robando, yo no sé si será un golpe de Estado, me dijo, ¿no?, yo no estoy para opinar y decir, no, pues que no es posible, ¿no?, que estos señores del Níger den un golpe de Estado, ¿no?, entonces me quedé pensando, ¿golpe de Estado o revolución? Claro, desde tu mirada como historiador tendrías que verlo esto a la distancia del tiempo para emitir una opinión, ¿no?, pero de pronto vale lo que opine la gente en la calle, la impresión que hay al respecto de esto, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, de hecho, es la palabra que ellos mismos usan, tanto, no solo en Níger, pero en Mali, en Burkina Faso, es la palabra revolución que usan para designar lo que está pasando, pero como lo decías bien, como historiador, pues me gustaría tomar que es demasiado, ¿no?, pronto para decidir si eso, darle un término definitivo, pero a nivel de las personas, ¿no?, cuando lees lo que ellos ponen en las pancartas, cuando están manifestándose, la palabra revolución aparece en varios, ¿no?, porque ellos lo perciben así, como, de hecho, se está empezando a usar el término la primavera, ¿no?, primavera de los golpes, ¿no?, para designar, ¿no?, esta ola de golpe que desde 2020 hasta hoy que está intentando, ¿no?, rectificar más o menos una relación, ¿no?, al menos a nivel de los discursos, ¿no?, da una relación con la antigua potencia colonial que en Francia en este, en este, en este ámbito. Se ha visto cosas que no se podía ni siquiera concebir hace unos años, que el gobierno francés decida no suspender los pisados de las ciudadanas de Mali, Boquina Faso, y ellos deciden también suspender los vidados de los franceses con medidas de reciprocidad. Eso no pasaba hace mucho. De hecho, no solo con, en los países occidentales, hace unos, unos años, los inmigratos árabes unidos decidieron no prohibir la concepción de visados a países africanos. Ninguno se atrevió a hacer una política de, de, de reciprocidad. Nigeria intentó, pero a los dos días, pues, lo había abandonado. entonces ver que ahora mismo hay países africanos que, que denuncian, Que, que se atreven a decir, oye, no te pasas, ¿no? Que no puedes hacer eso. Es algo, no diría que es nuevo, pero, antes, eran, eran puntos, puntos aislados, ¿no? Era siempre un país y los demás países le intentaba convencernos, y sobre todo las opiniones públicas estaban más, pero, ¿por qué lo vas a hacer? Pero ahora mismo, las opiniones públicas saludan, ¿no? Están, lo ven, como es un acto de valentía, un acto de, de, de hartazgo frente a una situación desequilibrada. Y es, esa es la gran diferencia de hacer, hace, una, una década, dos de eso. Antes, es un país africano que decide suspender los visados de un país occidental, pero estás loco, que tú piensas que puedas ser frente a ello, y ahora mismo, como, pues, no podemos dejar que ellos nos dicten, nos castiguen, como, como les da la gana, sin tener ningún tipo de consecuencia, aunque sea a nuestra escala. Así que, esto, a nivel de las sociedades, se nota de verdad este cambio que ya no había pensado, de hecho, volviendo a Lugumba, en la carta que puso, una de las frases, he nacido demasiado temprano, porque ahora mismo la gente no me puede, no puede entender la magnitud de mi lucha. Entonces, pienso que, desde donde está, pues, ahora mismo está viendo lo que está pasando, y, y se dice así mismo, tenía razón, he nacido demasiado temprano. Ok, he nacido demasiado temprano. Patriz Lugumba, ¿cómo? Sí, Patriz Lugumba, sí. Patriz Lugumba. Patriz Emery Lugumba. Ok. Ahora, han pasado semanas, ya, bueno, han pasado más de una semana de que se dio este proceso, no sabemos si golpe, revolución, las amenazas iniciales de que iban armados hasta los dientes, los malvados occidentales, al final no se ha dado el tema. ¿Cómo ves que está evolucionando este asunto? Bueno, ahora pienso que hay una batalla de la opinión, y, desde mi punto de vista, la CDAO tiene esa conciencia de que, a nivel de batalla de opinión, no están ganando esta batalla de opinión. De hecho, el sábado pasado hubo una manifestación en Nigeria, que Nigeria es el país que normalmente tiene que liderar, ¿no?, esta ofensiva, ¿no? Hubo una manifestación en el norte de Nigeria en contra de una intervención de la CDAO. Mira, y tú, y no nos hemos enterado, profundice en esto, por favor. Sí, 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 en la ciudad de Cano, en el norte de Nigeria, pues, hubo una manifestación, no es, no podía decir que fueron 10.000 personas, pero fue un acto muy simbólico, ¿no?, que haya gente en la calle manifestándose en contra de una decisión, de una potencial decisión de intervenir, porque hubo, después del ultimátum, se reunieron, ¿no?, los jefes de estados y decidieron ponernos en marcha, ¿no?, una fuerza que va a estar lista para invadir. Entonces, sabiendo que van a tener que pasar, ¿no?, con Nigeria, porque son 1.500 kilómetros de frontera, es el sitio más adecuado, ¿no?, para llevar ahí los soldados, además de que Nigeria tenga las estadísticas mejores, aunque en práctica lo dudo mucho. Entonces, en el norte de Nigeria, que tiene que ser forzosamente, porque el norte de Nigeria es la que es fronterizo del sur de Níger, la gente, había una protesta donde se veía, de hecho, bandera francesa que la gente pisaba para ir vendiendo la bandera nigerina para decir somos hermanos y somos, estamos en contra de una ofensiva militar hacia Níger. De hecho, una delegación de jefes tradicionales del norte de Nigeria se fueron allí para intentar crear un canal diplomático para evitar, de hecho, esta intervención. Pero, al mismo tiempo, hay el presidente de mi país, Kostal Marfil, que ya tiene el número de soldados que va a involucrar en la batalla y también está desbloqueando los fondos para que lo más, para que cuanto antes, pues, se diera esta ofensiva, mientras la propia Nigeria está un poco dudando, ¿no? Porque ve que en su situación interna no le da muy, la batalla de la opinión no le está ganando. Entonces, hay esta duda, ¿no? Excepto que muchos países africanos han mostrado su interés en participar en eso, pero a la misma vez saben que su opinión pública está en contra y un elemento que quiere resaltar es que hay poblaciones transfronterizas, El norte de Nigeria y el sur de Níger son son hermanos que fueron divididos por una frontera, ¿no? Pero más allá de esto, cuando el ejército nigeriano estaba enfrentándose a Kuku Haram en 2014, 2015 y que estaba perdiendo la batalla fueron los nigerinos junto con los chadenses y los cameruneses que salvaron, ¿no? A Nigeria de un, al ejército nigeriano de una aniquilación. Son aliados en el marco de una, de una organización que se llama la Fuerza, eh, Fuerza Multinacional Mixta que entonces eran hermanos de armas que luchaban codo a codo hace solamente unos meses, digamos, hasta el, hasta el 25 de julio luchaban codo a codo y ahora van a tener que matar, Matarse entre sí. Entonces, todos estos elementos, pues, hacen que muchos de ellos lo piensan de ya, Cabo Verde ha dicho que no va a participar en esta operación militar. Entonces, pienso que hay países que están muy motivados por de Marfil, por ejemplo, y otros que están más dudando, otros que hablan más, pero que no se traducen en actos. Entonces, de momento, pues, solamente Costa de Marfil ha hablado de su contingente y de cómo lo va a desplegar y el tiempo que espera que va a durar la operación en todo. Pero los demás solo se han limitado en declaraciones. De hecho, tenía que, tenía que haber, que, que haberse celebrado una cumbre de los jefes de Estado el sábado pasado que no tuvo lugar, no se sabe por qué, no han comunicado al respecto, pero, a ver cómo se va a desarrollar la cosa, pero, pero, como te decía, la batalla de la opinión pública no lo están ganando los líderes de la CIA. Será porque hay, como nosotros, gente también ahí en África, con una camarita y un micrófono que rompe la narrativa impuesta desde los grandes medios. ¿Qué hay allí? Háblanos un poco sobre eso. Sí, sí, hay muchos, ¿no? Que son, muchos que, que son, que de hecho, tienen muchos seguidores. Hay, hay uno de, de la República de Murkatské, Congo, que se llama Zagmo Akasa, que es también muy activo, ¿no? En esto siempre, en el coche o en su casa, cogiendo su teléfono, materiales más sofisticados, haciendo vídeos, explicando la situación. Hay también una mujer que se llama Natalia Young, que se se dio a conocer porque hizo un discurso en Xochitl, en la cumbre de Rusia-África de 2019. Entonces, ella también es una voz muy importante. Hay también otro que se llama Kimiseva, que es también un, 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 un icono, ¿no? Pan-Africanista, que también tiene mucha voz, que, que también hace vídeo con su móvil caminando por la calle y criticando esa decisión. Así que sí que hay muchos, esfuerzos de una gente, que intenta romper esta, perdón, esta narrativa, sobre todo, en el mito democráticamente elegido. La verdad que, a mí me, me da mucho, mucha vergüenza ajena, ¿no? Esto, sobre todo, por presentarse como legalista, ¿no? y los mismos que se estaba, que esperaban secretamente o no que Wagner pudiera derrocar al, al mandatario de Rusia, ¿no? Eso no sería un acto constitucional para más. Pero no, que lo mismo pasaría en Siria, en Irán, en Rusia o en China, no, no habría ningún constitucionalista. Así que, venderlo como no, no estamos a favor de la legalidad constitucional, pues la gente se está dando cuenta que es como cortina de humo, ¿sabes? Para justificar en realidad otros intereses, ¿no? Entonces, gracias a, a estas personas que tienen voz, que lo explican, pues poco a poco las opiniones públicas, pues están dando cuenta de que en, en relaciones internacionales, desafortunadamente no hay amistades, hay intereses y está. Ahora, estas movilizaciones que surgen al norte de Níger, o de Nigeria, perdón, al sur de Níger, son espontáneas, la gente sale y manifiesta, oye, nosotros no queremos que nuestros pueblos se agarren en una guerra, surgen gente con una cámara y un micrófono, ¿no será el terror de los verdaderos dictadores que ven que lo de Níger puede extenderse y es por eso la desesperación del gobernante Costa de Marfil, del mismo gobernante Nigeria, que ven que el ejemplo llevado a cabo por un sector de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el pueblo, puede ponerles fin a sus tropelías y maldades y ponen en riesgo sus intereses, ¿no es en el fondo eso? Yo creo que eso, de hecho, se han dicho, dicen que es el golpe de sobra, que es el golpe de estado de sobra, porque ya han visto uno en Mali, uno en Guinea, una Burkina Faso y ven que es como se está poniendo, como cayendo uno a uno, porque lo que hay que tomar en cuenta es que una élite que controla, que lo controla todo, que se lucra, y sobre todo de estos, de estar en el poder y de esta relación desequilibrada, miren al Níger, Níger recibe miles de millones, tanto por parte de Estados Unidos, de la Unión Europea para el bloqueo de migrantes, de Francia, recibe miles de millones, pero esto no se traduce en una inversión para mejorar el día a día de la población y de hecho, una de las cosas que yo encuentro curioso es que en lugar de mejorar para decir, ya que esto se da porque supuestamente hubo una mala gestión, vamos a sanar, a limpiar la gestión del país, hacer que no se dieran las condiciones para que no ocurra un golpe de Estado, la solución que proponen es castigar a Níger para dar un ejemplo, esto habla por sí solo, ¿no? es que eso a mí me parece muy impactante, ¿no? Cuando hubo la primavera árabe para tomar, porque a mí como estudiador no sabe, les gusta tomar ejemplos, los países donde los líderes no cayeron es porque hicieron algunas concesiones rápidamente al pueblo para que no les dieran la gana de un levantamiento como otros, pero en los países africanos, en vez de decir, oye, lo mejor que podemos hacer es vamos a hacer una conferencia nacional sobre la gestión del asunto público o hacer una cosa para que haya más transparencia en la gestión del Estado para que la gente tenga confianza a nosotros, no que van a hacer castigar a Níger para mantener el estatus quo, entonces y todo, ¿sabes? se ve cada vez más este juego no sutil que aparentemente piensa que es útil pero que se ve cada vez más y que la gente lo está entendiendo sobre todo porque hay gente que lo está explicando saliéndose de la narrativa oficial porque si se escucha la narrativa oficial como está ha ganado las elecciones democrático y está no si durante su partido gobierna Níger durante 10 años el país permite a un tercio de Francia de tener la luz y el mismo país depende a más de 70% de Nigeria para tener electricidad no tiene cabeza no tiene ni pies ni cabeza esto y la gente es más consciente de que muchos de los líderes de la región no tienen de verdad sus intereses en mente y ellos saben que la gente lo sabe y tienen miedo de que lo que está pasando en Mali Burkina Níger y Guinea le pasa a ellos mismo entonces esta reacción epidérmica así que pienso que hay que entenderla el secretario de estado de eeuu señor Blinken ha dicho no hay evidencia de que rusia haya estado metido en el golpe de estado en níger algunos han dicho si hay evidencias de que nolan estuvo metida en lo que pasó en el euro en el euro maidán en el 2014 pero en fin rusia a palabras del mismo Blinken no estuvo metido en rusia en níger se han visto banderas de manera espontánea rusas y aquí nos gustaría que nos cuentes cómo ve el ciudadano de a pie el tema rusia ucrania lo está viendo como algo muy lejano algo que está así como que de un lugar lejano de donde llega trigo si es que llega o es algo que lo esté viviendo de manera cercana que hay ahí cómo percibes ese proceso le ven como un conflicto europeo en primer lugar es como intentar obligarles a tomar partido en un conflicto de los que ellos no tienen que les toque de lejos es como Ucrania está lejos de nosotros rusia también es un conflicto entre dos países vecinos ahí en Europa y nosotros tenemos que opinar y eso se ha traducido en los votos africanos en la ONU que se ha mucho se han abstenido de condenar abiertamente y sobre todo a la hora de tomar las sanciones casi no pienso que ningún país africano haya tomado sanciones contra Rusia porque es un conflicto que le parece muy lejano al que no entienden mucho porque es un poco como lo que estaban diciendo porque muchos lo perciben pero son hermanos porque son dos hermanos que están luchando porque nosotros tenemos que meternos ahí son dos hermanos si el hermano mayor y el hermano menor están luchando pues nosotros nos toca muy lejos no sabemos lo que está pasando tenemos nuestros propios problemas ahí mismo que intentamos resolver que en mayoría ustedes han creado porque el yadismo por ejemplo es un problema que se fortalece no se fortalece gracias a la intervención en Libia pero se crea se crea porque está un poco todo relacionado los los muyahidines de afganistán que recibieron formación internamente y armas de eeuu son los que son digamos la primera generación de jihadista que asustaron el continente africano entonces para que entiendan y lucharon contra la unión soviética en afganistán después otra parte luchó contra la yugoslav yugaslavia en bosnia y después atacaron a geria y cuando le derrotaron a geria pues bajaron hacia el sur de sahara entonces si vamos si cogemos el hilo pues al final llegamos a eeuu porque quien le brindó la formación el armamento el manejo el conocimiento militar para que sea esta fuerza de combate peligrosa estas técnicas de guerrilla que tienen que han perfeccionado a lo largo del tiempo pero los rudimentos quien lo ha dado fue la silla y quien ha permitido que tengan acceso a armamento perfeccionado otra vez la otan por atacar a libia así que la gente es como pues cuando se está hablando de eso nosotros no entendemos bien lo que está pasando quien tiene la razón así que no nos metemos tenemos ya nuestros problemas que ustedes están creando en muchos casos así que mejor estar un poco allí cooperar con los que nos quieren ayudar y dejarnos en paz con con este asunto de Ucrania ha mencionado libia como está viendo el ciudadano de pie a quien fuera el presidente Gaddafi lo recuerdan ya desapareció del imaginario fue el malvado que nos vendió occidente que hay sobre este personaje ¿sabes qué? este personaje Gaddafi fue a ver que yo hasta yo mismo le hablo desde mi propia experiencia ha sido un 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 personaje que merece respeto la verdad que gozaba de mucho respeto a nivel continental un ejemplo un ejemplo hasta 2005 los países africanos alquilaban los satélites europeos para las comunicaciones a nivel del continente entonces digamos para llamar estoy en una ciudad de costa de marfil para llamar a otra ciudad de costa de marfil pues si no es por cable que quiero llamar por el móvil pues tienen que usar un satélite inglés para dar un puesto a Inglaterra para que la llamada llegue a costa de marfil Gaddafi reunió a todos los países africanos y le dijo hombre hay que hacer una cosa para que el coste de la comunicación sea más bajo financió a 80% más que el propio banco africano de desarrollo este proyecto de satélite africano que permitió bajar los precios de las comunicaciones es uno uno de los arquitectos de la refundación de la organización continental pasando de la organización de la unidad africana a la unión africana que tenemos y fue uno de los impulsores de una forma de soberanía africana que había de hecho poner en pie una moneda basada en el oro que se llama el dinero oro porque hay muchos países que producen el oro entonces no es no es perfecto no es perfecto ha cometido muchos errores ha apoyado a muchos muchas rebeliones armadas muy violentas y todo el mundo es consciente de ello no es que se blanquea su imagen diciendo no es perfecto todo el mundo ve su perfección pero a pesar de esto su acción su acción a nivel del continente fue básicamente positiva sin borrar lo malo que ha hecho es que un ser humano es eso que me acuerdo que cuando murió Gaddafi hubo una funeraria o una ceremonia para para honrar su memoria una ceremonia en varias ciudades de hecho cuando se decidió el ataque hubo voluntarios que se fueron a defenderlo frente al ataque de la OTAN entonces para que vean un poco es cierto que no se puede generalizar hay países donde Gaddafi no tenía muy buen apoyo por ejemplo en Chad porque hubo el conflicto de la banda de Ausu contra Chad así que en Chad la gente le tenía un poco de coraje pero en una visión global hay una visión positiva y no es el monstruo es solamente un humano con sus cosas buenas y sus cosas malas ahora este personaje que fue terriblemente terminado en su vida todavía queda en la impronta de los humanos la expresión de la señora Clinton cuando fue y dijo y con una sonrisa fue exactamente si me acuerdo de me acuerdo de esa frase y del choque que eso representa cuando se hizo público es como no puede aunque sea tu enemigo tu enemigo tiene que mostrarle algo de respeto sabes como no puedes decir una frase así riendo que al final entonces sí que eso la gente lo vivió un poco como un choque ¿no? y hasta la verdad que yo perdona pero esto me chocó personalmente y me dolió mucho porque no se puede hablar de que un enemigo lo puede derrotar pero ser cruel con un enemigo no es la buena forma sobre todo de buscar un después ¿no? pacífico y apaciguado ¿no? porque tiene seguidores tiene personas que le estaban fiel y si le tratas de esa forma no puedes considerar o hacer que esta persona que le seguían puedan crear una atmósfera pacífica ¿no? porque ellos se van a estar en la defensiva frente a eso y mira lo que es Libia hoy en un país en un estado fallido entonces en muchos casos la gente pero pero eso ¿por qué? todo eso porque ni hay democracia ni hay prosperidad todo lo que habían prometido ¿no? para esta esta este ataque ¿no? al final no ha dado ni la mitad de los resultados que han que han prometido hoy en día los libios que ni siquiera salían en cosas en migración irregular salen Libia se ha convertido en un corredor ¿no? y la Unión Europea ahora está invirtiendo más dinero para luchar contra la inmigración irregular que Libia contenía porque era un polo de atracción migratoria y entonces al final ha causado mucho más daño que otras cosas ¿no? además de la inseguridad que se ha disparado en la región del Sahel permíteme hacer una suerte de usar algún recurso con una licencia poética y medio metafísica ¿podríamos decir que en este momento África está siendo recorrido por el espíritu inspirador de Lubumba de Gaddafi y están acorralando al putrefacto fantasma de Leopoldo II ¿hay algo de eso? Exactamente Sí, sí digamos que sí porque hoy en día hay un no solo es que se da conocer tantas barbaridades que se dieron durante la época colonial cosas que como lo decía ¿no? esta era de colaboracionista intentaron borrar o suavizar la revuelta de los los campos de concentración británicos en Kenia porque si alguien habla de campo de concentración si piensa Europa pero antes de Europa hubo campos de concentración en África como los alemanes trataron a la gente en Navidia entonces sí que estos los fantasmas de estos padres de la independencia de los que el mundo es uno de las figuras dominantes si están allí como digamos en la ofensiva ¿no? en la mente en el corazón de muchos de los africanos para que su sueño no se cumpla y para mí es una una cosa verdaderamente positiva porque pienso que la ignorancia que ha que ha marcado la mayoría porque siempre se han tragado todo el discurso oficial pero cada vez salir de estos de esta alienación mental ¿no? está dando los resultados que ellos como lo decía otra vez Mubumba que han nacido demasiado temprano pues puedan alegrarse donde estén ahora mismo si Mubumba nació demasiado temprano la generación que ahora está en su juventud ¿está bebiendo de legado de Mubumba? sí de verdad que sí de hecho cuando escuchas en Mali se usan el legado del padre de su independencia que es Mubumba que es que usan este este elemento como cemento ¿no? para decir estamos retomando la batalla perdida por nuestros padres para que para enorgullocerlos la imagen de Mubumba que es Mali se ha vuelto como el cemento de ese movimiento que ellos llaman la revolución en Burkina Faso lo mismo pasa con la imagen de Tomás Sankara y cada vez se usan estas figuras que al principio de todo intentaron crear esta relación equilibrada pero fueron aplastados desafortunadamente y entonces todos esos pues estas imágenes y en un sentimiento panafricanista ¿no? es que no es que se limitan a su propio país pero es como este decía eso en Gana decía que tenemos que unirnos en Lumumba decía esto y es como es como muy transversal a todo el continente usando la figura así y siempre no y va de todos los movimientos porque Lumumba es de la independencia Sankara de los años 80 y no es como todos usan todas esas imágenes de esos luchadores que poco a poco fueron aplastados uno a uno y es como vamos a crear un gran movimiento juntos para que siendo unidos no nos pueden aplastar tan fácilmente como lo hicieron uno a uno a nuestros antepasados te voy a meter en problemas y espero con lo siguiente y espero que hagamos justicia a todos ¿pudieras mencionar en la medida de lo posible personajes de la talla de Ankara Lumumba y otros que pudieran unir esa hermandad de espíritus inspiradores? Personas que existen ahora mismo que ya se fueron que ya no están tipo Lumumba a ver hay mucho 10 Leomba digamos Agostino Neto de Angola que fue también unos él fue el que dirigió Angola durante la operación Carlota de Cuba en Angola que también fue una figura cuando se habla del socialismo africano pues Agostino Neto de Angola es como la cara donde este también existe Samoa Machel que era de Mozambique que era el líder revolucionario de Mozambique que también tiene este como se llama este peso de luchador para la independencia también se está digamos a ver que el de Camerún que mencioné que es como se llama un un que que fue de hecho uno de los primeros no uso la lucha uso la lucha armada contra los franceses y murió en el acto así que su memoria también está muy fuerte toda toda esa figura se cultura de guinea que fue el que dijo que no mejor tiene un discurso muy muy potente también donde dijo preferimos ser pobre en libertad que ser rico en la servidumbre sabe como entonces todos esos discursos que se están repartiendo es como cada vez no sé aparece en la gente la cita y sí que por eso te decía un movimiento transnacional que va y como sea Amilcar Cabral de Guinea Bissau y Cabo Verde que fue también un guerrillero de estos países que llevó el país a la independencia entonces todas estas figuras africanas que han luchado han muerto sin ver que sus sueños se hayan logrado es como hoy vamos a intentar y estaba olvidando uno de los grandes por eso te dije que te vaya a meter en problemas porque alguien te olvidaste de va a pasar Kwame Nkuma que es digamos el arquitecto del panafricanismo escribió un libro fantástico que se llama que está pienso que traducido al español África tiene que unirse ya desde los 60 fue uno de los pocos representantes del continente a la conferencia de Bandung así que todos esos que son y cada vez más se está viendo que algunas personas algunos personajes que se celebraban como héroes africanos pues tienen la imagen que están cayendo un poco como por ejemplo en el sol mandela que la gente al final lo está cuestionando sobre todo su gestión de Sudáfrica como como luchador si es eso pero después cuando sale de cárcel su imagen ya se está cuestionando de hecho hay un líder sudafricano que es muy crítico hacia el que se llama Julius Malema que es muy crítico hacia Mandela y que él empezó a fracturar esta esta imagen inmaculada que tenía Mandela entonces Julius Malema que también es muy contemporáneo es muy seguido sobre todo en el mundo angloparlante africano ha empezado a fracturar perdón fracturando esta imagen de gran figura africana porque cuando llega en el poder pues él considera que ha traicionado su propia lucha durante su presidencia de 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 Sudáfrica ¿no? y entonces se vuelve como los que podemos decir y aceptar que no fueron perfectos no fueron porque somos humanos cometemos errores no tenemos la ciencia la unisciencia ¿no? podemos tener errores de apreciación pero al juzgar ¿no? como dicen los anglófonos de Bigger Picture ¿no? la imagen panorámica pues al final se ve que puede haber hecho unas cosas unas barbaridades pero al final su objetivo había sido esto y esto y esto entonces no puedo de memoria así hablar de todos pero las grandes figuras que me vienen a la mente son los de las que estoy hablando hay escenarios que subyacen y de los que a veces no tenemos mucha conciencia que tienen que ver mucho con la identidad espiritual de las personas la religiosidad originaria de África desapareció después o gran parte de ella desaparece en el proceso colonial la instauración de manera terrible del cristianismo y el posterior advenimiento de de la fe musulmana ¿cómo ves este este asunto de la religiosidad en África? es un elemento que ¿cómo lo ves? ¿cómo lo ves? bueno un elemento que hay que tomar en cuenta es que no es que haya como se haya borrado del todo pero hay un sincretismo muy fuerte a nivel de África pero muy fuerte es que la gente va a la iglesia hace todo pero hay se ha mantenido más o menos desde el lado cultural ¿no? el legado hay muchas celebraciones religiosas ¿no? antiguas que están más o menos religadas a nivel cultural hay también gente que sigue ¿no? practicando estas religiones pero son una minoría como por ejemplo los Comian en el este de Costa de Marfil oeste de Ghana que son son unas mujeres que se visten de blanco y usan como un un polvo hacen sacrificio hay gente que lo practica pero son una minoría ¿como los orishas cubanos? ¿tienen relación con los orishas cubanos? exactamente los orishas vienen de Nigeria el vodú nigeriano esto entonces sí que hay hay gente pero sobre todo lo más lo más común es un sincretismo es que creen la fe cristiana creen todo pero cuando hay un choque entre la fe cristiana y la cultura normalmente prevalece la cultura por ejemplo hay por ejemplo en mi familia hay prohibiciones de comida soy cristiano pero no como lo que está prohibida por los ritos en este extranjero de mi familia por ejemplo y nunca por ejemplo la gacela hay algo porque es el protector de la familia de mi padre y cosas así por ejemplo silbar para la una cosa tonta silbar para las mujeres mi madre nunca ha silbado nunca porque es una prohibición que viene de su religión tradicional nunca la va a escuchar silbar y a mí hasta el día de hoy bueno no puedo prohibir a alguien que sirve pero si hay confianza le puedo decir es que si pudiera no silbar me gustaría ¿sabes? son cosas que que son que no vienen de la fe cristiana vienen de nuestra religión tradicional y de hecho suelo decir una frase que a la gente le hace gracia porque le digo pues cuando muera si logro pasar por San Pedro pues mis antepasados tendrán que juzgarme porque es así no porque nosotros en la religión tradicional se dice cuando mueres tú los que te juzgan de verdad son tus antepasados que van a decir tú no has honrado nuestra memoria así que no estás con nosotros vete donde quieres ir pero no te quedas con nosotros así que siempre no a este este puede estar siempre digo no que voy a hacer un sin techo en paraíso en el paraíso porque puede ir estar en el paraíso pero tu antepasado no te quieren acoger en la casa familiar entonces eres un sin techo en el paraíso un sin techo un sin techo si, si, si es una cosa que dice mi madre mucho cuando está haciendo una cosa que no le gusta tú vas a hacer un sin techo en el paraíso porque si puede pasar porque piensas que según la ley cristiana no está haciendo nada mal tu antepasado no estarán orgullosos entonces hay este este sincretismo muy fuerte que sigue existiendo dentro de la población y digamos que cada vez de hecho se vuelve más fuerte hay celebraciones que estaban a punto de desaparecer que han vuelto no sé ritos iniciáticos que hace 20 y 30 años eran marginalizadas que se han vuelto más de moda ojitos iniciáticos es cierto que se han quitado la parte más chunga pero se ha mantenido el corazón para que no sea no se quede como una fiesta para beber la cerveza se quede el lado espiritual del asunto pero quitando la parte que chucaría es un poco creo que lo que pasa en América Latina y el Caribe por ejemplo yo vivo en Perú que fue la sede del Tahuantinsuyo de los Incas y hasta hace muy poco era vergonzoso que hable alguien quechua que era el idioma de los Incas era como ah quechua y era además declararse quechua hablante era autoinfligirse y declararse ciudadano de tercera sin embargo con los con los años en los últimos años hay un resurgimiento y un reconocimiento y un sentirse orgulloso de tu origen ¿hay algo de eso también allá? sí, 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 sí de hecho sí que hay hay mucho hay estar muy fuerte un sentimiento de que no hay que dejar que desaparece es como si hay una toma de conciencia de que si no se hace algo las culturas van a desaparecer porque la generación de mis padres por ejemplo se sentían orgullosos cuanto más accidentalizados eran más orgullosos se sentían más valorados se sentían pero ahora mismo es como pues por ejemplo a mí muchos de mis amigos me dicen ah es que tú tú no hablas pero no controlas del todo tu propio idioma y tú hablas el idioma de los demás entonces me hace un poco de shaming porque no no puedo y entonces si no lo controlas como lo transmites y cosas así y entonces fue es un mecanismo y decidí como yo mismo desde aprender lo más posible para poder transmitirlo que no dejarlo morir entonces fue es eso lo mismo que dices hay muchas cosas que hace ya 20 años pues la gente te iba a mirar como si fuera un extraterrestre si por ejemplo no es que voy porque hay una ceremonia iniciática en mi pueblo y la gente pero hoy en día se ha normalizado que se hagan las cosas estaban en una conferencia donde yo pensaba que era solo en Costa de Marfil pero en en la parte del sur de Senegal en Gambia hay gente que incluso dicen abiertamente yo soy vudú yo soy optimista yo soy tal y no conlleva esta carga depreciativa como lo hubiera conllevado hace dos décadas atrás es que se nota este cambio esa reapropiación cultural que se estaba perdiendo con el tiempo Dauco Menan historiador hombre de gran conversación y sobre todo alguien que añora para su pueblo el resurgimiento de la dignidad humana allí en África y que nos ha ilustrado cuán parecidos somos entre africanos y latinoamericanos nosotros en Latinoamérica tiene una gran influencia africana una tremenda en condiciones terribles fue que este proceso comenzó pero la vida y la sabiduría humana hace que esto se convierta en algo bueno finalmente el legado africano en Latinoamérica del Caribe está vinculado a la sobrevivencia a la fuerza y por qué no a la alegría eso es la alegría y la vida está vinculada a la africaneidad no sé si es el término correcto Dagu muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ti por volver a invitarme y un placer claro que sí bueno yo me despido mi nombre es Juan José Castillo el Jota gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchis Kama cuya traducción es hasta que nos volvamos a encontrar los hermanos de África los hermanos de América hasta que nos volvamos a encontrar ¡Gracias! Gracias.